En primer lugar, agradecer a las autoridades de la cooperativa y a las autoridades de Canal 50, que ante el pedido de mucha gente, yo sé que mucha gente estaba interesada y yo les decía, llamen a la cooperativa, sé que llamaron. Así que agradecer a las autoridades que a partir de este próximo domingo 29, a las 10 de la mañana, la misa de las 10 de la mañana de la Iglesia de San Bartolomé va a ser transmitida en vivo por Canal 50, especialmente favoreciendo a un montón de gente que ante la pandemia no puede acercarse y quisiera acercarse a la celebración. Y bueno, una forma de participar también es a través de la televisión. Justo este domingo comenzamos el tiempo del adviento, el tiempo de la preparación para la Navidad. Todos los años hacemos fines de noviembre, diciembre, cuatro semanas antes de Navidad, este tiempo de adviento. Pero este año 2020 es un adviento especial porque no solo el adviento preparando la Navidad, el adviento para descubrir este Dios que viene a nosotros en este desconcierto que tenemos en medio de la pandemia mundial y también cómo nos está afectando a nosotros aquí en nuestra comunidad de morteros. Por eso los invitamos a quienes deseen participar de la misa, de las lecturas bíblicas, de la oración en comunidad, pero a través de la televisión, todos los domingos. A partir de este domingo a las 10 de la mañana por Canal 50 tendremos la posibilidad de estar unidos en la misa. Los que podemos venir a la iglesia, nos reunimos acá en la iglesia. Y quienes no pueden venir por cuestiones de salud, por estar cuidándose, por estar en la cuarentena, por estar cuidando a enfermos. Bueno, hay tanta gente que por ahí a lo mejor quisiera participar y no puede. Gracias a Canal 50 vamos a poder tener la misa todos los domingos a las 10 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!